Todos los días, ahora nos movimos un poco, jugamos un poco serio, necesitamos de esto. Blooming continúa en paro, pero como anunciaron de que pase lo que pase jugarán el domingo, hoy decidieron trabajar por su propia cuenta en una cancha sintética, para no perder el estado físico. Bueno, para tratar de no llegar, tampoco sin tanto tiempo de paro al partido. Los jugadores recibieron la llamada de un dirigente, con la promesa de que hoy al finalizar la tarde les cancelarán un mes, por lo que este viernes volverían a trabajar en la sede. Y han dicho un mes de sueldo, esperemos que sea cierto y que se concreta al final de la tarde. Solo esperamos el llamado de la dirigencia para que nosotros nos apersonemos ahí, y de ahí pues si es así, volveríamos al entrenamiento mañana en la sede.